en esta oportunidad vamos a aprender a cómo eliminar correos de forma masiva en gmail vamos a ver algunos tips y trucos para controlar los correos spam vamos a bloquear algunos correos con anuncios que no conocemos y después vamos a eliminar suscripciones innecesarias suscripciones que no sabemos cómo estamos suscritos y también suscripciones antiguas después de hacer todo eso nosotros ya vamos a poder eliminar de forma masiva todos los correos que no queremos en gmail yo soy miguel vela el tío tech y si alguna vez uno de nuestros vídeos te ha ayudado por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad ahora sí vamos a comenzar con esto lo primero que vamos a hacer es anular suscripciones a páginas o correos que no conocemos por ejemplo acá está mi bandeja de entrada de gmail yo voy a seleccionar un correo que no sé cómo está en mi bandeja no un correo raro que no conozco doy un clic seguramente es un anuncio y por acá miren en la parte superior donde estoy subrayando donde está el correo de la persona que te envía existe esta opción que dice anular suscripción yo voy a dar un clic en anular suscripción y acá me va a lanzar un mensaje no seguro que ya no quieres recibir más mensajes similares de esta persona en este caso te llevamos a la página para cancelarlo le damos un clic en anular suscripción me va a saltar la siguiente página y voy a marcar esta opción y luego le vamos a dar donde dice a suscríbete no le damos un clic acá y de esta manera ya estamos o ya no estamos suscritos a esta página vamos a dejar de recibir mensajes de esta página este procedimiento lo podemos hacer después de eliminar todos los mensajes cuando ya nos empiecen a llegar mensajes se podría decir de uno en uno no tenemos que ir constantemente o cierto tiempo eliminando estas suscripciones que no conocemos bien lo que ahora vamos a hacer es bloquear un correo cómo podemos bloquear un correo de una persona x vamos a buscar por ejemplo el correo vamos a suponer que sea este mismo y no me da la opción de anular suscripción pero no quiero que me lleguen mensajes de este correo que no conozco o de esta persona cómo hacemos bien entramos al mensaje que nos acaba de llegar y en la parte derecha vamos a buscar los tres puntitos estos tres puntitos que estamos observando que dicen más damos un clic y acá dice bloquear a esta persona damos un clic y me va a saltar otra ventanita en esa ventanita me dice a partir de ahora los mensajes que te envíe esta persona se marcarán como spam damos un clic en bloquear eso quiere decir que todos los mensajes que te envíe esta persona se van a mover automáticamente a spam yo le voy a dar mover a spam este mensaje doy un clic acá miren me voy a más y voy a buscar spam acá está spam doy un clic y creo que observen que acá está el mensaje no se olviden no se olviden que los mensajes que llevan más de 30 días en spam se eliminarán automáticamente o sea el gmail te lo va con te va a controlar todos estos mensajes que no quieres recibir no de repente te equivocaste y quieres volver o quieres desbloquear esa persona accedes al mensaje y acá dice desbloquear al remite hace un clic acá le das en desbloquear y de esta manera vas a miren no es spam vas a seguir recibiendo normalmente los mensajes de esta misma persona otra otro de los filtros que nosotros podemos hacer es se podría decir eliminar o marcar como spam a ciertos correos miren que nos ofrece marcar como es para algunos correos vamos a dar un clic nuevamente en esta opción y si quisiera marcar como spam en la parte superior acá miren quiero que observen acá dice marcar como spam de esta manera le estaríamos avisando a google le estaríamos avisando gmail que correos podrían ser o podrían estar enviando spam no y de esta manera les podrían sancionar pero también otra forma es yendo acá estos tres puntitos damos un clic y miren acá dice marcar como spam ya no lo estás bloqueando lo estás marcando como spam damos un clic acá y miren lo que me dice este mensaje se va a marcar como spam también te gustaría dejar de recibir mensajes similares si te llevamos si es así te llevamos a la página y le damos en marcar como spam y cancelar suscripción de esta manera estaríamos se podría decir matando dos pájaros de un tiro no estaríamos quitando la suscripción y marcándolo como spam y avisando también por reportando al gmail sobre estos mensajes de dudosa reputación bien ahora sí lo que también nosotros podríamos hacer y es algo muy bueno por ejemplo cuando tenemos se podría decir un trabajo o un ex trabajo pero sigue recibiendo los correos de tus compañeros no una práctica recomendada es enviar o por categorías o enviar a diferentes etiquetas ok miren para que ustedes observen yo acá a la izquierda tengo algunas etiquetas tengo amigos clientes familia trabajo si quieren crear una etiqueta le dan acá hay nueva etiqueta y podrían poner un nombre ok en mi caso yo ya tengo creado no tengo amigos clientes familia trabajo por ejemplo vamos a suponer vamos a suponer a ver vamos a filtrar correos vamos a suponer que tengo ya un correo establecido para moverlo directamente a una etiqueta me voy miren donde dice buscar el correo acá miren mostrar opciones de búsqueda doy un clic y luego me va a marcar lo siguiente acá nosotros donde dice de voy a poner por ejemplo este correo arroba gmail puntocom y luego le doy en crear filtro acá viene acá hasta crear filtro y después de eso me dicen aplicar la etiqueta acá está esta opción estoy buscando aplicar la etiqueta y le voy a mover por ejemplo pues puedo crear también una nueva etiqueta o le podría mover por ejemplo a trabajo le voy a poder trabajo y todos los correos que me lleguen de este correo miren todos los correos que me lleven de este correo se van a ir directamente a la etiqueta miguel vela trabajo no que lo tengo acá a la izquierda le doy en crear filtro y de esta manera nosotros vamos a estar controlando todos los mensajes que nos lleguen y le vamos a tener se podría decir la parte principal de gmail mejor organizado más limpia luego que ya tenemos todos estos filtros y ya mandamos y eliminamos suscripciones también aplicamos spam bloqueamos correos ahora sí ya podemos pasar y eliminar todos nuestros correos no la forma tradicional que podríamos hacer es yendo acá miren en este cuadradito acá no seleccionar damos un clic en seleccionar y se seleccionan todos nuestros datos acá a la derecha me dice miren se han seleccionado 25 conversaciones si tuvieras más de 1000 mensajes seguramente si divides 25 entre 1000 van a ser muchas páginas y muchas veces que apliques esta opción sin embargo si quisiéramos eliminar por ejemplo de 100 en 100 entonces nos iríamos a la tuerca en la parte derecha superior a la tuerca nos vamos a ver todos los ajustes y acá miren en primera plana donde dice tamaño máximo de la página dice mostrar damos un clic y le vamos a poner en 100 luego de 100 vamos a bajar hasta el último y le damos en guardar cambios esperamos unos segundos vamos a ir nuevamente a la página principal y si yo ahora si yo ahora selecciono miren selecciono todo quiero que observe que acá me aparece se han seleccionado 100 conversaciones y ya no me selecciona de 25 en 25 ahora me selecciona de 100 en 100 pero 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 qué pasa si tienes miles de mensajes también sería un trabajo muy cansado no para eso por si no se han dado cuenta a la derecha existe esta opción que dice seleccionar las 375 conversaciones de principal si le damos un clic acá de esta manera me va a seleccionar todas las conversaciones todos los mensajes lo único que tendríamos que hacer ahora es ir a la papelera donde dice eliminar dar un clic ahí y se van a eliminar de forma masiva todos tus mensajes y eso prácticamente serían algunas de las estrategias esta de selección total no las recomiendo porque puede por ahí que tengan algunos correos importantes no te recomendaría mejor que seleccionan de 100 en 100 y los correos por ejemplo que no quieren eliminar los de selección los más importantes bien pero si quieres eliminar de forma masiva ya lo sabes y todos estos tips que te van a ayudar a controlar tu bandeja de entrada no te olvides de suscribirte a nuestro canal si tienes alguna duda alguna pregunta coméntanos para que nosotros también sepamos que vídeos realizar y también poder ayudar bien conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima